Fui tu amigo en tus días de soledad Pero hoy me desconoces cuando encuentras a alguien más Miradas indiscretas, pusiste siempre en él Y a mí me hacías creer que en verdad me querías Hoy con tus rechazos en la cara me das Cerrándome la puerta de tu alma para ya no entrar Todas mis ilusiones se han quedado tan atrás que se ha de perder Qué tristeza tiraste mi amor por dejar el de otro en ti Ironías, desprecios es todo lo que ha quedado en mí Qué tristeza después que a mi lado fue donde aprendiste a amar Pero hoy que de mí te has cansado me avientas a volar Oh no, oh no, oh no Oh, oh no, oh no Bastar de decenades, querer ser lo que no Total nunca apreciaste a mi pobre corazón Qué tristeza tiraste mi amor por dejar el de otro en ti Ironías, desprecios es todo lo que ha quedado en mí Qué tristeza después que a mi lado fue donde aprendiste a amar Pero hoy que de mí te has cansado me avientas a volar Que seas muy feliz con él Te deseo lo mejor en la vida Pero a mí te olvidaré No, o no, no ュbio Oievано Gracias por ver el video